LA OBEDIENCIA Y EL DINERO Serie Jesucristo y la Obediencia Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, por consiguiente, la raíz de todos los bienes es el desamor al dinero. Ninguno puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menespreciará al otro. No podemos servir a Dios y el dinero. O Dios es nuestro amo o el dinero lo es. No hay punto medio. Jesús enseñó cómo usar el dinero para cumplir los propósitos de Dios y cómo ser amos y no esclavos del mismo, para decidir cómo, en qué y para qué usarlo. Mateo 6, 19 al 21 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa hacer tesoros en los cielos? Hacer tesoros en el cielo es ayudar a los pobres. Proverbios 19, 17 dice, El Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Los pobres son los que padecen necesidad. Hay necesidad, hay necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales. No todos tienen las mismas necesidades, pero cualquiera que padece una necesidad necesita ayuda. Hacer tesoros en los cielos es ayudar a ellos. La ayuda puede ser espiritual, haciéndoles llegar la salvación a los que no conocen a Dios, dándonos el tiempo para visitarlos e interesarlos en Jesús, también por medio de enseñarles la palabra de Dios a los creyentes. La ayuda también puede ser emocional, haciéndonos amigos de ellos, dándoles una palabra de aliento, de esperanza, elevando su autoestima, haciéndoles sentir dignos e importantes, orando por sus problemas, visitando a los enfermos y dando importancia a los pobres y desvalidos. La ayuda puede ser material, que es generalmente la ayuda más fácil. La ayuda espiritual y emocional son las más importantes, porque requiere tiempo, requiere amor y requiere dedicación. Para poder hacer tesoros en los cielos, necesitamos dejar de sembrar en la carne y aprender a sembrar para el espíritu. Gálatas 6, 8, 10 dice, Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? Miren, todo lo que gastamos en el cuidado de nuestro cuerpo físico es sembrar para la carne. Lo que invertimos en nuestra persona exterior, comida, vestido, comodidades, higiene, apariencia y todas cosas legítimas. A veces gastamos para la carne cosas que no son tan legítimas ni necesarias como el tabaco, como el alcohol, las drogas, pastelitos, heladitos, docenas de perfumes, cremitas, ropa lujosa, etc. Pero la carne nunca va a estar satisfecha, siempre va a querer más y más. Pregúntele a su carne o preguntémosle cómo le agradecerá a todos los miles que ha gastado para darle todos sus gustos. ¿Y sabe qué le va a decir? Con un ataúd y gusanos que te coman. Por eso dice la escritura que de la carne cosecharemos corrupción, podredumbre, el cuerpo al final de cuentas terminará en la muerte. ¿Qué es sembrar para el espíritu? Bueno, significa invertir en lo espiritual, en cosas de Dios, en nuestro espíritu, nuestro ser interior, el eterno, el que no muere. Sabiendo que la carne no se acaba y que el espíritu es eterno, es más fácil entender a dónde nos conviene invertir más. Invertir en lo espiritual es invertir en la eternidad. Segará vida eterna. Sembrar para el espíritu es hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Al decir a su tiempo, cegaremos, evidentemente se refiere al más allá, a la vida después de la muerte. Según tengamos oportunidad, significa, mientras estamos en la tierra, mientras estamos vivos, si vamos a hacer tesoros en el cielo, ayudar a alguien cuando sobre tiempo o dinero nunca vamos a ayudar a nadie. Y por lo tanto, nunca haremos tesoros en el cielo. Si no nos proponemos separar tiempo, dedicación y dinero, es decir, hacer ahorros, nunca podremos ayudar a nadie. O invertir en el banco del cielo. Por ejemplo, para eso, debemos dividir los gastos de tiempo, dedicación y dinero más o menos así. Esta es una idea. Por ejemplo, lo indispensable, lo necesario, lo que sería bueno tener y lo superfluo. Superfluo. Uno puede ahorrar todo lo superfluo y también de lo que sería bueno tener. También uno puede ahorrar de muchas maneras, apagando luces que no usamos, usar menos el teléfono, no comer comida chatarra, cuidar la ropa, no cocinar de más y luego tirarlo, comer frutas y verduras de la estación, no usar el auto para todo, hacer una lista de lo que va a comprar en el supermercado y ajustarse a esa lista, etcétera, etcétera. Una forma de ahorrar para ayudar a alguien es elegir un proyecto. Por ejemplo, un orfanatorio, una familia, una viuda, una persona enferma o imposibilitada, un preso, un misionero. Pero debemos ayudar con un propósito, ganarlos para Cristo, para discipularlos en la doctrina de Cristo. En otras palabras, en vez de darles un pescado, debemos enseñarles a pescar. Es más fácil dar un pescado que tomarse el tiempo para enseñar a pescar a la persona. Dando un pescado, solucionaremos un momento. Enseñándoles a pescar, solucionaremos toda una vida. Lo primero que debemos entender es que somos mayordomos de los bienes. Lucas 16, 1 al 13. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿Y tú cuánto debes? Cien bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, Toma tu factura y escribe ochenta. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. ¿O querrá mucho a uno y despreciará al otro? Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús expresa con tristeza que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz y nos insta a imitar no la deshonestidad, sino la astucia de este mayordomo malo, la cual consistió en cómo aprovechó las últimas horas de su mayordomía. A todos se nos va a terminar algún día la mayordomía. ¿Cuándo se nos va a terminar la mayordomía sobre todas las cosas? Al morir. Ahora tenemos todo bajo nuestro control. Después de muertos no podemos decidir nada. La pregunta que uno debe hacerse mientras todavía vive es ¿Qué haré antes de morir con los bienes que tengo que me beneficié en la vida después de la muerte? Por fue la astucia del mayordomo. Ganarse amigos que lo emplearon después de que perdió la mayordomía. Cuando usó el poder que tenía para su beneficio, se arruinó. Cuando lo usó para ayudar a otros, se benefició. Jesús entonces manda Háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten los reciban en las moradas eternas. En otras palabras, Jesús nos dice Usen todo lo que puedan del dinero que está ahora bajo su potestad para ganar amistades eternas que son la verdadera riqueza para que cuando las riquezas actuales les abandonen al morir se les encuentren al llegar a los cielos. Lo que Jesús está enseñándonos es a invertir en el cielo. Jesús enseña que podemos transferir nuestros bienes de aquí a nuestra morada eterna que debemos hacernos de tesoros en el cielo. La forma de hacerlo es ayudando a los necesitados. Invertir en el más allá es la demostración práctica de que creemos en la vida después de la muerte. Nadie invierte en lo que no confía. Esa es la prueba más grande de que creo en la vida eterna, que creo en el cielo. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Por qué las riquezas materiales son injustas, pocas y ajenas? Jesús claramente afirmó que las riquezas materiales son injustas, son pocas y son ajenas. Lo acabamos de ver en el video. Voy a volver a leer este pasaje en particular de Lucas capítulo 16. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Ahí está el término que le da. Para que cuando estas falten los reciban en las moradas eternas. Luego dice, el que es fiel en lo muy poco refiriéndose a las riquezas también en lo más es fiel y en lo que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, repite otra vez, injustas, no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, refiriéndose a las riquezas, no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Veamos cada calificativo que Jesús dio a las riquezas, pero primero entendamos desde el punto de vista de la economía básica, cuál es la definición de riqueza, pobreza y miseria. La riqueza se define como el excedente de los ingresos sobre los gastos, es decir, si tengo ingresos superiores a mis gastos, entonces soy rico. Por definición, una persona rica es la que tiene ingresos mayores a sus gastos. Si al mes gano 10 mil y mis gastos mensuales son de 9 mil, entonces por definición soy rico, porque gano más de lo que gasto. La pobreza, de acuerdo a la economía básica, se define como la igualdad de los ingresos con los gastos, es decir, si mis ingresos son iguales a mis gastos, entonces soy pobre. Si vivo al día, pues, si al mes gano 50 mil, mis gastos, pero mis gastos mensuales son de 60 mil, entonces por definición soy pobre, aun cuando gane mucho, si debo mucho o gasto más de lo que gano, no importa cuánto gane, soy pobre. La miseria en la economía se define como el faltante de los ingresos sobre los gastos, es decir, si tengo ingresos inferiores a mis gastos, entonces estoy en miseria. Si al mes gano 10 mil, pero mis gastos ascienden a 11 mil, entonces tengo miseria, porque lo que gano no me alcanza y tengo que pedir prestado y endeudar. La Biblia es bien clara a este respecto, que el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta, las deudas nos convierten en esclavos y ese es un estado de miseria de acuerdo con la economía básica. Entonces, las riquezas por definición son injustas, porque lo que a mí me sobra le falta a otro y eso pone de relieve el balance y el equilibrio de la palabra de Jesús, pues él no nos está pidiendo que demos lo que no tenemos. El Espíritu Santo definió esto así en 2 Corintios 8 del 12 al 16 dice porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes para que haya igualdad como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Por lo general cuando llegamos a Cristo estamos endeudados viviendo vidas miserables en lo espiritual, emocional, moral y económicamente. Cristo nos salva, nos restaura, pero no solamente de lo espiritual, sino también en todos los aspectos de nuestra vida y a medida que caminamos en obediencia y vamos conociendo a Cristo y creciendo espiritualmente, no sólo nuestra alma y nuestras vidas son sanadas, sino también nuestra economía, nuestro dinero, sobre todo cuando aprendemos a hacer un presupuesto personal básico y descubrimos la tremenda bendición de dar nuestros diezmos y entonces dejamos de vivir en miseria y empezamos a tener abundancia, esto es, recibimos más de lo que necesitamos. Esto es así por diseño de Dios. Cuando se han sanado nuestras finanzas, ya que empezamos a diezmar para la obra misionera o para sostener un líder espiritual, Dios empieza a sobreabundarnos a fin de que, lo dijo Jesús, ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. Esto es, que usemos todo lo que excede a nuestros gastos para la obra de Dios, porque eso que a nosotros nos sobra le hace falta a alguien más. Dios no nos va a pedir cuentas si estamos aún en el proceso de sanar nuestra economía, pagando las deudas y recuperándonos de nuestra mala mayordomía, de nuestras malas decisiones. Pero una vez que hemos alcanzado el equilibrio y empezamos a sobreabundar, entonces debemos usar eso para la obra de Dios, para hacer tesoros en los cielos y ayudar a los pobres, invertir ese dinero para ayudar a los necesitados, ya sea espiritual, emocional, física o materialmente. Entonces, número dos, las riquezas, Jesús dijo, son lo poco, porque para Dios cualquier cantidad de esta tierra es poco, pues Dios es el dueño del oro y de la plata. Además, cualquier bendición espiritual vale mucho más que todo el oro del mundo, tal como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma? Tercero, además de injustas y de que son pocas, las riquezas son ajenas, porque cuando nos muramos no podremos llevarlas, como aseguró el Espíritu Santo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar, no somos dueños de nada. Lo segundo que tenemos que entender es qué dice la Biblia acerca de las riquezas materiales. Primero, son lo muy poco. Mateo 16, 26 y Lucas 16, 19 al 24. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué sirve? 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 Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Las riquezas terrenales duran poco. El rico de la historia del rico y Lázaro se quedó sin nada y en el más allá no tenía nada. Aún los más ricos al morir se quedan sin nada. Segundo, las riquezas materiales son injustas. Primera de Timoteo. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Por lo general se cometen muchas injusticias para acumular grandes fortunas. Las riquezas casi siempre llevan a pecados. La gente con demasiado dinero puede hacer cualquier cosa. Son codiciadas por otros y producen más problemas de los que resuelven. Tercero, las riquezas materiales son ajenas. Colosenses 1.16 Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Son ajenas porque le pertenecen a Dios. Jesús enseña que somos mayordomos y nada nos pertenece. ¿Cuál es el orden correcto en la mayordomía de lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado? Mire, necesitamos entender perfectamente cuál es el orden de las prioridades conforme a la voluntad de Dios para saber cuáles son las cosas que les debemos dar la mayoría importancia y saber por cuál decidir en caso que no alcance el dinero. Por ejemplo, si sólo tenemos mil pesos y tengo que decidir entre comprar una herramienta para el trabajo o útiles o útiles escolares de los hijos o Biblias para llevar a la cárcel, por cuál debo decidirme. Cuando no se conoce el orden correcto de las prioridades conforme a la voluntad de Dios, se cometen muchos errores y se lastima sobre todo a la familia porque la inmensa mayoría diría que Dios está primero y que no importa si nos quedamos sin comer. Hay que invertir en la obra de Dios y decidirán sin dudarlo por las Biblias. Pero al hacerlo se lastima el corazón de los hijos, se les avergüenza y se pone en riesgo su desempeño académico, pero muchos lo ven como un sacrificio acepto a Dios. Sin embargo, quienes piensan así están rotundamente equivocados. y además de herir a la familia están desobedeciendo a Dios pues no están usando los recursos con base a su voluntad respecto a las prioridades. Toda nuestra mayordomía se puede englobar en las siete T's que debemos cuidar y administrar conforme a las prioridades establecidas por Dios. La primera T, tiempo, talentos, techo que es la familia, templo que es el cuerpo, trabajo, tesoros que es el dinero y transformación que es ministerio. Escudriñando a fondo las escrituras y sobre todo el ejemplo de Jesús, descubrimos que el orden de las prioridades establecidas por Dios es el siguiente. En primer lugar, Dios, nuestra máxima autoridad, prioridad debe ser Dios. ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica? Bueno, por medio de nuestras relaciones personales con Él a través de la oración y las sagradas escrituras. Esto es el devocional diario. Nuestro tiempo a solas con Dios debe ser la primera actividad del día y lo más importante de todo. Por eso Él es el ejemplo que nos dejó Jesús. El segundo lugar, nosotros mismos. Escuchen, puede parecer egoísta e incorrecto, pero si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos servir a Dios y a la familia? Jesús dijo que si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si no estamos bien, ¿cómo podemos ayudar a otros? El Espíritu Santo lo confirma al decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Primera de Timoteo 4.16. Esto implica cuidar la salud física y lo vuelvo a repetir para que no se desvaríe la verdad absoluta que tenemos aquí. Esto implica cuidar la salud física, emocional y espiritual, sobre todo el tiempo a solas con Dios. Si lo hacemos así, aprenderemos a negarnos a nosotros mismos y a suplir antes que nada las necesidades espirituales, emocionales, materiales de la familia por encima de nosotros mismos y de los demás. En tercer lugar, la familia. Para los solteros, su familia son sus padres y hermanos. Para los casados, su cónyuge, su esposa y sus hijos. a los maridos Dios manda amar a sus esposas, ellas a respetarlos, a los padres manda a criar a sus hijos en disciplina, a ellos honrar y obedecerlos. Esto lo dice muy claro en Efesios 5.33 del 6 al 4. La familia debe estar por encima de lo que sigue y todo lo que recibimos es para invertirlo primera y principalmente con la familia. Primera de Timoteo 5.7 8 al 16. En cuarto lugar, el trabajo. Dios estableció desde el principio de la creación el trabajo como el medio para sustentar nuestra familia. Primordialmente, la mayoría de los cristianos no comprende esto y descuidan la familia y el trabajo por actividades de la iglesia o ministerio y sufren graves consecuencias. No trabajar es vivir desordenadamente y estar en pecado. Esto lo podemos ver en Segunda de Tesalonicenses 2.6 al 15. Y en quinto lugar, el ministerio por encima de la iglesia. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. No somos salvos por obras, sino para buenas obras que Dios nos preparó. Hay una falsa creencia de que primero hay que recibir para poder dar. Ir a la iglesia antes de ir al ministerio. Pero el creyente en orden recibe primero que Dios es en su devocional y entonces puede y debe servir a los demás. El sexto, ahora sí, la iglesia. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia no es un edificio o un lugar a donde ir, sino la reunión de dos o tres en el nombre de Jesús. Y es deber de cada creyente hacerlo, siempre y cuando no interfiera con las prioridades definidas por Dios. Por ejemplo, si tengo que decidir entre trabajar y congregarme, debemos decidir por el trabajo o entre ir a una actividad escolar o deportiva de los hijos o predicar en la iglesia, debemos elegir a los hijos. Muchos padres, por no asistir a actividades de sus hijos con el pretexto de que tienen que servir a Dios o ir a la iglesia, después serán forzados a visitar a sus hijos en la cárcel o en un centro de rehabilitación porque se descarriaron por no darles la atención como lo manda Dios en las escrituras. Y en séptimo y por último lugar el mundo los perdidos. Tenemos que alcanzar a los perdidos pero no a costa de sacrificar a la familia, el trabajo o el ministerio porque ¿de qué sirve ganar al mundo y perder el alma? Si vivimos con base a las prioridades divinas él añadirá cada día los que han de ser salvos y podremos disipularlos bien pues los incrédulos verán que nuestras vidas están en orden y como andamos en obediencia manifestaremos la gracia de Dios y seremos sobreabundados para poder hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Al pensar en sus finanzas se siente bien o se siente mal bueno cuando piensa en su dinero por ejemplo piensa en cuánto tiene cuánto quisiera tener cuánto no tiene en qué lo gastó en qué piensa le da alguna perspectiva espiritual se ha percatado por ejemplo de que necesita dar o quizás debe dar más o diría que tiene una buena excusa para no dar porque no va a la iglesia ese no es el único lugar donde dar cuando la gente piensa en su dinero por lo general piensa en cuánto necesitan en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos eso lo entiendo es natural y normal no tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por que quizás no sienta que le hayan tratado bien no gana suficiente en su trabajo o en lo que sea así que deseo que descubramos qué piensa Dios no que piense el hombre sino que piensa Dios en segundo lugar qué dice Dios que promete es decir Dios cumple su promesa así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios ahora si no soy obediente a él no puede esperar que me bendiga así que leamos uno de mis pasajes favoritos en proverbios capítulo 3 honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto qué maravillosa promesa de Dios al leer este pasaje pienso bien según eso no debería preocuparme por el dinero si hago justo lo que dice Dios tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra está diciendo Dios la verdad o no si dice la verdad a menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio así que deseo que consideremos por un momento al pensar en el manejo del dinero consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales y la primera es del salmo 50 versículo 12 dice porque mío es el mundo y su plenitud pues eso define el asunto hasta cierto punto de que todo lo que existe lo controla Dios escuche porque mío es el mundo y su plenitud ahora hay mucha gente que piensa que les pertenece piensan es mi dinero es mío para hacer lo que plazca la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser mayordomos pero no dueños hay una diferencia reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios que vino de Dios alguien dirá pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar entonces al considerar las enseñanzas básicas sobre dar la primera es esta la pregunta es diezmamos de nuestro ingreso el señor dice mal aquí le invito a acompañarme deseo mostrarle algo vamos un momento a malaquías capítulo 3 dice robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijiste en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado luego dice trae todos los diezmos al 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 folie y haya alimento en mi casa dando una razón y probadme ahora en esto Dios dice pueden probarme dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter dice yo soy la fuente de todo mi requisito es que me devuelvan el diez por ciento de sus ingresos por tres principales razones la primera dar para la obra del señor la segunda dar para las necesidades de otros y tercera para probar la fidelidad de Dios es decir una de las razones por la cual Dios pide que demos es para probar su fidelidad si doy Dios me devolverá si doy Dios dará más o sea Dios quiere probar que es todo lo que dice ser alguien dirá pues no tengo que dar para demostrar permítame preguntarle está diezmando lo más probable es que alguien que cuestione eso no diezme pues le doy a Dios cuánto le da lo suficiente cuánto es suficiente puedo decírselo comienza con la décima parte quizás alguien diga pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a él pues veamos cuáles son sus razones dar para obra del Señor quiere proclamar el evangelio la segunda es dar para las necesidades de otros quiere guardárselo todo para sí y la tercera es probar su fidelidad una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es entonces por ejemplo qué más podría hacer para demostrar su carácter eso llega al corazón de mucha gente su dinero o sea trabajo 40 50 60 o 20 horas a la semana y esto es mío no no lo es Dios se lo dio y para probar a Dios dele un diezmo y vea lo que él hace no es que Dios no pueda actuar sin nosotros sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que él pueda demostrar su carácter que es quien dice ser así que dice que debemos dar el diezmo y segundo debemos dar con alegría segunda de corintios 9 acompáñeme por un momento segunda de corintios capítulo 9 si es tan amable leamos estos versículos desde el versículo 6 pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará miren mucha atención así de sencillo es esto o le creo a Dios o no le creo no es la palabra de un predicador es la palabra de Dios así que Dios no presiona a la gente para que le dice esta es la oportunidad o sea lo que Dios dice es este es mi modo de operar Dios dice mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades y he decidido hacer esto he decidido que si cuentas tus centavos por cada diez dame uno y te quedan nueve alguien dirá pero diecinueve no son lo mismo para nosotros no pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginemos alguien dirá no sé si crees o no le diré cuando lo creerá cuando lo pruebe algo es seguro cuando obedecemos a Dios él honrará nuestro dar quizás alguien diga no sé si eso funciona Dios solo dice no tienes que cuestionarlo solo pruébame imagínese probar a Dios me encanta esta idea pruebe a Dios él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada porque así es Dios él es Dios de gracia amor y piedad si le preguntara si cree que él es un Dios de bondad amor y piedad diría que sí le digo que si cree que lo es le daría una décima parte de lo que tiene es solo una décima parte piensa en lo que dijo te bendeciré lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte un centavo de cada diez alínealos un centavo de cada diez ve lo que haré por aquí por lo que has hecho veamos ahora lo que la Biblia dice acerca de las riquezas espirituales número uno son lo más primera de Timoteo 6 6 ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene lo espiritual vale más que todo el oro del mundo si te dieras escoger entretener el don de sanidad o el hacer milagros o mil millones de dólares que escogerías segundo las riquezas espirituales son verdaderas Lucas 12 15 y 21 tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios las riquezas espirituales son las de verdad pues van a estar con nosotros siempre por la eternidad tercero las riquezas espirituales son nuestras romanos 8 17 así así que como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento en la eternidad después de esta vida ya no vamos a ser mayordomos sino dueños pues somos herederos de Dios y todo esto nos lleva a preguntarnos cómo hacernos tesoros en el cielo la palabra de Dios dice cómo primero que nada pagando el diezno Mateo 23 23 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especias la menta el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad debían haber practicado esto sin descuidar aquello Jesús siempre reprendió a los escribas y fariseos pero hubo sólo una cosa que les dijo que hacían bien diezmar y que era necesario diezmar sin dejar la misericordia la justicia y la fe los diezmos de acuerdo con Jesús y la escritura deben usarse exclusivamente para pagar salario a los pastores y obreros de la iglesia y para la obra misionera segundo depositando en el cielo ofrendas hechos 2035 y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir para hacer tesoros en la tierra es necesario invertir y guardar el dinero en los bancos de igual manera podemos invertir en el cielo desde aquí en la tierra y hacer depósitos en las sucursales del reino de Dios hay dos cosas que resaltan en esta pregunta la primera es que hay un banco en el cielo y la segunda es que podemos hacer depósitos en ese banco es muy cierto que nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos llevar por eso es absurdo enterrar a los seres queridos con joyas y cosas de valor porque no las van a poder usar en el más allá y eso nada más provoca que los saqueadores profanen las tumbas y les quiten las joyas sin embargo Jesús enseñó que podemos hacernos tesoros en el cielo esto es acumular riquezas para la vida después de la muerte lo que implica que si bien no nos podemos llevar nada de esta tierra si lo podemos enviar por adelantado antes de que nos muramos y lo podamos utilizar allá Jesús mandó que cuando hagamos banquete no invitemos amigos y parientes ricos porque ellos a su vez nos recompensarán invitándonos a otro banquete y esa va a ser una recompensa terrenal en vez de eso mandó que invitemos a los pobres los cojos los mancos y los ciegos y seremos bienaventurados porque ellos no nos pueden recompensar pero nos será recompensado en la resurrección de los justos entonces en verdad hay un banco en el cielo y ese banco como cualquier banco tiene sucursales donde se pueden hacer depósitos y retiros la única diferencia es que las sucursales del banco del cielo no son establecimientos o cajeros automáticos sino personas necesitadas pobres ya sea espiritual emocional física o materialmente alguien dijo una vez hay personas tan pobres que lo único que tienen para dar es dinero no hay nada más cierto que eso hay personas que tienen demasiado dinero pero ningún valor moral ni espiritual y viven en miseria moral sin poder dormir queriendo llenar el vacío de su corazón con posesiones lujos excesos y placeres solo para descubrir que el vacío se hace más grande por lo general se vuelven adictos a las drogas o el alcohol o el sexo o el poder y destruyen sus vidas y de las de quienes les rodean y muchos de ellos terminan suicidándose a pesar de que tienen más dinero del que podrían gastar en 10 vidas entonces el tener dinero me quita la pobreza económica pero no puede hacerme rico emocional o espiritualmente Jesús lo dijo miren y guárdense de toda avaricia la vida de las personas no consiste en la abundancia de los bienes que posee y como vimos en uno en uno de los videos el que acumula riquezas en esta tierra es rico aquí en la tierra pero no es rico para con Dios entonces la forma más inteligente de vivir en esta vida es haciéndonos tesoros en los cielos invirtiendo en la eternidad y eso comienza con el 10% o diezmo que debemos dar para la obra misionera o el sostenimiento de un siervo de Dios pues así es como Dios lo manda en la escritura y debo cuidar que el diezmo que damos en la iglesia se use en la iglesia de manera como lo estableció Dios y si no si no lo usan pues enviarlo directamente a un misionero o darlo en su mano al siervo de Dios de manera personal una vez que empezamos a diezmar y aprendemos a administrar sabiamente el dinero Dios entonces empieza a sobreabundarnos para que podamos ofrendar es decir depositar en las sucursales del banco del cielo todo ese dinero además de ser abonado a nuestra cuenta en la eternidad e ir aumentando nuestros tesoros en el cielo Dios nos lo devuelve no para que lo acumulemos sino para que tengamos más y podamos dar más y se vuelve una bendición el dar y el dar porque más das más recibes y más recibes para dar más bien cuando des un banquete invita a los pobres a los inválidos a los cojos y a los ciegos entonces serás dichoso pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte serás recompensado en la resurrección de los justos las sucursales del banco celestial son los pobres las viudas los huérfanos los ancianos los presos los enfermos los músicos a los 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 las los los Gracias por ver el video.